El loco cinéfilo presenta Críticas de cine Hoy os traemos la película Divino Amor es una película brasileña Es una distopía religiosa, además de un drama de 2019, dirigida por Gabriel Mascaró, cineasta y artista visual, que ha escrito y dirigido cuatro largometrajes documentales, además de tres películas. Es una coproducción de varios países entre los que se encuentra Brasil, Uruguay, Dinamarca y Noruega. Sus protagonistas son Dirá Páez, Julio Machado, Emilio de Melo, Teca Pereira, Mariana Núñez, Talita Carauta. Era el año 2027. Brasil había cambiado. La fiesta más importante del país ya no era el carnaval. Era la fiesta del amor supremo. La larga espera del regreso del Mesías. La música está compuesta por varios autores como Juan Campodónico, Kenny Santiago Marrero y Octavio Santos. La fotografía es de Diego García, director de fotografía conocido por lo que arde con el fuego. Después de cinco años de matrimonio se inicia este requerimiento de proceso de divorcio consensual, asumiendo no obstante el compromiso de reconciliarse según dictan las normas del Estado brasileño. La película comienza en el Brasil de 2027, donde las raps celebran el amor celestial y las consultas espirituales se han convertido en norma. Joana mantiene su relación con Dios como el aspecto más importante de su vida. Utiliza su trabajo como notaria para que las parejas que soliciten el divorcio reconsideren su posición, además de participar como miembro en un grupo poco convencional de religiosos que la ayudan a mantener su matrimonio a flote. Aunque tanto ella como su marido tienen problemas para lograr traer un niño al mundo, el esfuerzo que conlleva esta tarea les acercará aún más a la gracia de Dios. Aquí comienza mi opinión sobre la película y la verdad es que me sorprendió y principalmente por ser una obra de ciencia ficción que funciona como una alegoría, dentro de su espesura. Está bien filmada, con unas muy buenas interpretaciones de sus personajes. La película tiene aspectos fascinantes, y el director nos muestra una reflexión sociopolítica, que en algunos casos quiere abarcar demasiado quedándose corta en sus reflexiones. El director le plasma una estética, además de una buena ambientación, que hace que sin darnos cuenta el espectador se identifique con los protagonistas. Podríamos resumir que es una curiosa historia, que reúne la entrega espiritual, mezclado con los problemas maritales, y la delgada línea, a veces confusa, que separa iglesia y estado, pero como toda buena película que se atreve a tratar el tema de la fe, nos deja más preguntas que respuestas en su conclusión. Quien ama cree, y quien cree tiene fe, Danilo. ¿Fé? Puede que mi pecado sea amar demasiado. Quien ama no traiciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!